Hola a todos y bienvenidos al canal de Dino Legames Vamos con Transformers Legends Juego para el Ipad Lo ha dim Cuanto mucho Ok, ok Madre mía, ¿qué es esto? No vamos ni viajar a través de la luz Oh, viaja en el tiempo Hola, hola, hola Cuantas cosas, cuantas cosas, cuantas cosas, loco Continúe Ok, 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 misión ¿Que es esto? ¿Qué? Me estás mareando ya un poquito, ¿eh? Venga, yo quiero una misión ya, tío, qué pacha Venga, vamos a una misión Vamos a ver si Pinchamos o hacemos algo, ¿va? ¡Eh, loco! ¡Loco! ¡Me ha disparado un tío! Misión completada ¿Qué fracaso es esto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No me ha gustado nada, tío Qué joma, tío Qué pacha aquí No me está molando nada, tío ¿Qué haces, loco? De vez en cuando sale un tío ahí y me dispara Misión completada ya Bueno, pero nada, vale Bueno, chavales Aquí he visto Transformers Legends Juego para el iPad No me está convenciendo mucho, la verdad Batalla Venga, vamos a luchar contra alguien Vamos Ah, pues son cartas Son cartas, tío Qué cheto No No ¿Por qué? Victory Madre mía Qué juego más bueno Más bueno Esto es un Tos Manta, chaval Nuevo Tos Manta Fijo Proclamado el nuevo Tos Manta Campaña, episodio Vamos a verlo, va Venga, vamos Venga, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero mucho Te quiero mucho Venga No me eches un Tos Manta Me está haciendo un Tos Manta, eh Uy, uy Esto es un Tos Manta Te lo digo yo Lo digo, hijo Oh, chavales Creo que hasta aquí hemos llegado con el Tos Manta No sé ni poder tirar Esto No sé poder tirar Una batalla, tío A por ello ¡Ocho, esto! ¡Qué cheto! Esto como una escuela Me está ganando Esto no me está ganando Me está ganando No, tío No me ganes Está ganando Estoy ganando Es que no me entero Yo soy el de abajo ¡Es perdido! ¡No! ¡Es perdido, tío! No me lo digas, chico Bueno, chavales Vale, decepcionado Nuevo Tos Manta Y yo le cambio en ocho Me lo he hecho estar en este juego Así que nos vamos Adiós a todos Nuevo Tos Manta Transformer Legends Adiós Hasta luego Adiós a todos 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 Gracias por ver el video.